¡Gracias y muy buenas noches! La película de estreno de este día es la segunda entrega de la exitosa película de animación Hotel Transilvania 2. Pero comenzaremos con el tráiler de Víctor Frankenstein. ¡Veamos! Yo sueño con un mundo donde la esperanza reemplace el miedo. Donde un hombre paralítico pueda sanar de nuevo y andar. ¿Qué pasaría si pudiéramos darle a cada vida la oportunidad que merece? Víctor, ayúdame a cambiar el mundo. ¡Ahora! Está vivo. Tu trabajo es extraordinario. ¿Puedes crear otro? Crearía otro y mucho más. Cuidado, señor Frankenstein. La vida es una creación sagrada. Yo sueño con un ejército inmortal de un millón. Víctor, me prometiste que esto se basaba en la vida. Está basado en mucho más. ¡Es homicidio! Y finalizamos con Hotel Transilvania 2. Parece que todo está mejorando en el Hotel Transilvania. Drácula finalmente relajó su rígida política de solo monstruos y pasó a permitir huéspedes humanos. Preocupado por su adorable nieto mitad humano mitad vampiro, Dennis no muestra ningún signo de que será un día un vampiro. Así, mientras que Mavis está ocupada visitando sus suegros con Johnny y experimentando su propio choque cultural, Vlad, el padre de Drácula, hará su visita al hotel. Y cuando Vlad descubre que su bisnieto no es de sangre pura y que los seres humanos ahora son bienvenidos en el Hotel Transilvania, las cosas se van a complicar. Ever since Johnny and Mavis had their little monster, I've been the happiest vampire in the world. Are we sure he's a vampire? Ah! Technically, you have until you're five to get your vampire fangs. Oh, he'll get his fangs. He's just like me. Look at him. Blah, blah, blah. I don't say blah, blah, blah. We've been talking about moving somewhere safer for Dennis. But then I'll be all alone. Dad, don't give me the pouty bat thing. Okay, Marie, show him how to be scary. My back. For real. We're so happy you came to visit. I love California. 48 flavors. This place is open all night, right, sir? Yes. She's gonna wanna move. I gotta fix this kid now. There's nothing wrong about you. How are we doing? Boo! He's adorable! How cute! Ow! You know who can fix the kid now? Snap. Vlad. Hi, Dad. Are we ready to do this? Guys, we're running out of time. We're running out of time. Huh? Huh? Fire! 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 Bien, amigos televidentes. Con esta información me despido. No sin antes recordarles que nos veremos la próxima semana con mucha más información de la pantalla grande. Para las notificaciones de cine, les informó Mario Mejía. Feliz fin de semana. Fire! 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 Fire!